Poco sitio deja a la sabiduría quien se llena de opiniones. Y con ese pensamiento pues chicos y chicas vamos a explicar lo que es el recuerda, el que tiene que ver con el 1.1 multiplicación de monomio por binomio y nosotros lo vamos a explicar de la siguiente manera. Venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. El problema dice así, desarrolla los siguientes productos, como por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es efectuar lo que es el producto de los coeficientes y posteriormente el de las variables, como por ejemplo, en el literal a tenemos x por 5x. Bueno, aquí se sobreentiende que hay un 1 como coeficiente, entonces vamos a decir 1 y lo vamos a multiplicar por el coeficiente de este término que sería en este caso 5. Luego que vamos a hacer por, vamos a multiplicar lo que son las variables, o sea, decir x por x es como que nosotros digamos x y se suman los exponentes, o sea, 1 más 1. Entonces me va a quedar 1 por 5 es 5 y aquí me va a quedar 1 más 1 es 2, o sea, que me va a quedar x al cuadrado. Y esta sería la respuesta del literal a. Ahora, en el literal b nos echamos el mismo piquete, primero empezamos con los coeficientes, decimos menos 2 por 3. Luego vamos a multiplicar lo que son las variables, decimos y por y, es como que nosotros digamos y y se suman los exponentes, o sea, 1 más 1. No hay que perder de vista de que aquí se sobreentiende que hay un 1 y aquí se sobreentiende que hay un 1 como exponente. Luego decimos acá, menos 2 por 3 es menos 6, y y 1 más 1 es 2. Y esta sería la respuesta del literal b. Ahora, en el literal c nos echamos el mismo piquete, empezando primero con los coeficientes, decimos 3 por menos 1 cuarto. Luego vamos con las variables. x por x, decimos x, y se suman los exponentes, o sea, 1 más 1. No hay que perder de vista de que aquí se sobreentiende que hay un 1 y hay un 1. Y como aquí no hay y, sino que solamente hay aquí, entonces solamente volvemos a copiar lo que es esa y. Luego nos va a quedar de la siguiente manera, a que nosotros digamos 3 por menos 1 cuarto, me va a quedar menos 3 cuarto, porque 3 por 1 es 3, no hay que perder de vista eso. Luego me va a quedar aquí x y se suman los exponentes, 1 más 1 es 2, y la y solamente lo volvemos a copiar. Y esta sería la respuesta del literal c. Ahora, en el literal d hacemos lo mismo. Primero empezamos la multiplicación de los coeficientes y después las variables. O sea, decimos menos 9 por menos 2. Luego vamos a multiplicar lo que son las variables. O sea, por, como aquí no hay x y aquí sí, entonces volvemos a bajar primeramente lo que es la x. Lo volvemos a copiar, ya que lo vamos a colocar también en orden alfabético. No hay que perder de vista eso. Luego decimos acá y por y, es como que nosotros digamos y y se suman los exponentes, o sea, 1 más 1. Porque aquí se sobreentiende que hay un 1 y hay un 1. Luego decimos, menos 9 por menos 2 es 18 positivo, porque menos por menos da más, va a quedar positivo. No hay necesidad de poner el signo más, se sobreentiende que es positivo. Luego copiamos la x y aquí nos queda en la y, 1 más 1 es 2. Y esta sería la respuesta del literal d. Ahora, en el literal e hacemos lo mismo, empezamos con los coeficientes, o sea, 5 por menos 6. 5 por menos 6. Luego vamos con las variables. Por, según el orden alfabético, ¿quién va primero? Va la x. Como aquí no hay x, entonces solamente volvemos a copiar esa x. Después, ¿quién va? Va la y. Y como aquí hay y y aquí hay y, entonces se suman los exponentes. 1 más 1, ¿verdad? Luego vamos con la zeta. O sea, zeta por zeta es como que nosotros digamos zeta y se suman los exponentes, ¿verdad? 1 más 1. Luego decimos 5 por menos 6 es menos 30. Y aquí me va a quedar x, me va a quedar aquí y y sumamos los exponentes. 1 más 1 es 2. Y me va a quedar zeta y sumamos los exponentes. 1 más 1 es 2. Y esta sería la respuesta del literal e. Y para terminar de explicar ya lo que es este recuerda, pues en el literal f hacemos lo mismo. Multiplicamos primeramente los coeficientes, o sea, 5 por 3. 5 por 3. Luego vamos con las variables. Siempre en orden alfabético, ¿quién va primero? Va x. O sea, por x. Y como aquí hay x, también aquí hay x, se suman los exponentes. O sea, 1 más 1. Lo vamos a plantear, después lo vamos a operar. Luego vamos acá. Aquí hay y, o sea, y por y. Bueno, copiamos la y y como aquí tenemos y y también aquí hay y, se suman los exponentes. 1 más 1. Y como aquí no hay zeta, sino que solamente acá, solamente lo volvemos a copiar. Luego decimos, 5 por 3 es 15. Aquí me queda x y 1 más 1 es 2. Y, 1 más 1 es 2. Y solamente copiamos la zeta. Y esta sería la respuesta del literal f. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.